El caballo español ya lo pintaba Velázquez. Toda la corona española sale retratada con este caballo. En este caso hemos intentado hacer un trabajo lo más realista posible de lo que es un caballo español. Con toda su anatomía, musculatura, el trenzado del caballo que se ha hecho haciendo trenzas reales y luego aplicando encima de la escultura. Piar la silla con todos sus detalles. El reto era hacer un caballo en movimiento que podría representar un piafé, un passage. Hemos conseguido que se apoyen solo tres patas. ¡Suscríbete al canal!